Cuando a finales del siglo pasado, propiamente dicho en 1979, yo iba de México a Puerto Rico a distribuir los libros de Elena de Juay, que son los libros sagrados que la Iglesia Adventista defiende. Jamás me pude imaginar que simplemente eran libros robados a otros autores. Yo distribuí estos libros robados como vendedor de libros que en la Iglesia Adventista le llaman colportor, como director asociado de publicaciones por muchos años, como maestro de escuela, como director de escuela y como pastor dentro de la Iglesia Adventista de Timodía. Hoy estoy seguro, 100%, que el conflicto de los siglos, Elena de Juay se lo copió en más de un 80% al poeta inglés John Matthew, que el libro primeros escritos se los robó a Farrar, aproximadamente en 82%, y el deseado de toda la gente a Ingraham, pero el camino escrito se los robó en su totalidad a Fanny Bolton. Mis amigos, cuando me informé matemáticamente de estas realidades, comencé a llorar, las rodillas se me aflojaron y simplemente pasé de los libros robados de Elena de Juay a otros autores a los centros psiquiátricos de aquí, de Nueva York. Por eso tengo una larga cantidad de horas, más de 100 horas en centro psiquiátrico aquí en la ciudad de Nueva York. La Iglesia Adventista es una maldita organización financiera inescrupulosa.